Hola, en esta lección 9 vamos a hablar de flujos unidireccionales de fluidos viscosos. Estos apuntes se han preparado el profesor Hauke y por yo mismo, Javier Plasco. Bueno, el objetivo de estas clases es saber calcular soluciones analíticas en mecánica de fluidos. Las soluciones analíticas ya sabéis que son aquellas que se pueden escribir como una función matemática. Por ejemplo, es decir, que la velocidad u es el seno de x al cuadrado, por lo que sea, es decir, una fórmula matemática, y no de forma numérica, como se tiene que recurrir cuando no hay soluciones analíticas. Los retos que tenemos en este tema son, pues por un lado, vamos a manejar ecuaciones en derivadas parciales, habrá cuestiones de geometría que habrá que tener cuidado y son normalmente fenómenos no lineales. La metodología que vamos a seguir es, buscaremos aproximaciones empleando información aportada por los números adimensionales. Bueno, aquí tenemos una clasificación de las soluciones analíticas que se pueden obtener en mecánica de fluidos. La ecuación que tenemos arriba es la ecuación conocida por todos como la ecuación de cantidad de movimiento, de movimiento, sus tres componentes, también se conoce como ecuación de Navier-Stokes, ¿de acuerdo? Y esta ecuación, pues tiene el término transitorio, el término de la ingestión de cantidad de movimiento, las fuerzas de inercia, las fuerzas de presión, las fuerzas mágicas y las fuerzas viscosas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos encontrar dos situaciones. Una en la que el término convectivo sea despreciable, eso ocurre cuando el reino es mucho menor que 1, ¿de acuerdo? Y otra, la situación opuesta en la que el reino sea mucho mayor que 1. Entonces, por ejemplo, si el reino es mucho menor que 1, eso quiere decir que este término de aquí, el término viscoso, como el reino aparece en el denominador, va a ser mucho mayor que la unidad. Mucho mayor que la unidad quiere decir que vamos a quitar este término, lo vamos a tachar aquí inicialmente. Para todos estos tipos de flujos, como el reino es mucho menor que 1, esto será el denominador mucho mayor que 1, y este término será despreciable. Y ahí tenemos, pues, flujos unidireccionales, que es el que vamos a ver en este capítulo, que es el tema 5 del libro del profesor Tarpazo. Tenemos flujos en láminas delgadas, que no lo vamos a ver en la asignatura. Y tenemos flujo a bajos números de reinos, que tampoco lo vamos a ver en la asignatura. Por otro lado, cuando estamos en el caso, vamos a quitar esta simplificación de aquí, y estamos en el caso del reino es mucho mayor que 1, tenemos dos, en el reino es mucho mayor que 1, fijaros que esto va a ser, tenemos un reino es mucho mayor que 1, está en el denominador, luego ahora esto es lo que va a ser despreciable, va a ser, se va a poder tachar de la ecuación. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, tendremos flujo ideal, en la condición de mu, la viscosidad cero, y aquí tenemos ecuaciones de Euler, Bernoulli y flujo irrotacional, o tenemos capa al límite, que esto sí que lo veremos en la asignatura. Entonces, de estas partes que acabamos de decir, la única parte que no vamos a ver en la asignatura es esta de aquí, flujo irrotacional o flujo potencial. La bibliografía que recomendamos son los apuntes del profesor Tarpazo, capítulo 5. Bueno, aquí tenemos, vamos a obtener las ecuaciones para densidad y viscosidad constante. Entonces, utilizando la ley de Navier-Poisson, el tensor de esfuerzos viscosos, se puede escribir como la viscosidad por estas derivadas de la velocidad, la viscosidad volumétrica, etc. Entonces, en el caso de densidad constante, sabemos que la divergencia de la velocidad es cero, por lo tanto, este término de aquí se anula, este término de aquí. Por lo tanto, todo este término de aquí se va a anular. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nosotros podemos introducir esta expresión aquí, podemos hacer la derivada respecto a xj, y nos queda, pues, la derivada respecto a xj de la viscosidad por estas derivadas, la velocidad. Entonces, si derivamos cada uno de estos términos, tenemos la derivada segunda de la velocidad con respecto a xj, xj, y la derivada, aquí podemos intercambiar las derivadas. Primero, en lugar de hacer la derivada de xj y luego la de xy, hacemos primero la de xy y luego la de xj. Eso es una operación que es conmutativa. Y aquí lo que observamos, este término de aquí, es justo la divergencia de la velocidad escrita en forma de, con índices, porque recordar que cuando los índices están repetidos, se supone el sumatorio, esta es la notación de Newton. Por lo tanto, este término es cero, porque estamos en densidad constante y nos queda solamente este término de aquí. Y este término de aquí es la, el nabla cuadrado, ¿de acuerdo? El vector nabla, os acordáis que eran las tres derivadas espaciales. Entonces, aquí tenemos justo el producto escalar de nabla. Bueno, y el operador nabla, que lo tenemos nabla cuadrado, que lo tenemos aquí, también recibe un nombre, que lo vamos a poner aquí, por si lo veis en algún sitio, se llama la plasiana. Bueno, pues a la plasiana se escriben cartesianas de esta forma tan sencilla y en cilíndricas de una forma que tampoco es que sea demasiado complicada, lo tenéis escrito ahí abajo. Bueno, las ecuaciones entonces para densidad, viscosidad constante, la primera que tenemos es la ecuación de continuidad. Esto, escrito, está escrito en forma indicial, si queréis escribirlo en forma vectorial, pues sería divergencia de velocidad igual a cero. Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Y la ecuación que tenemos aquí es la ecuación de cantidad de movimiento, que ya hemos escrito antes, donde lo que hemos hecho ha sido poner ya el término de las fuerzas viscosas con la hipótesis de viscosidad y densidad constante. Fijaros que esto es una ecuación vectorial, porque tenemos, esta ecuación está aplicada a tres componentes de velocidad, igual a 1, 2 y 3. Bueno, los flujos unidireccionales, vamos a definir lo que son los flujos unidireccionales, son aquellos en los que en todo punto la velocidad es paralela a una dirección. Por ejemplo, si estamos en coordenadas cartesianas y estos son placas, pues imaginaos que la velocidad siempre va paralela al eje X, ¿de acuerdo? Es decir, la velocidad no tiene componente vertical o transversal ni esta otra componente del eje Z. Son cartesianas incilíndricas, podríamos también tener un flujo unidireccional en un tubo si la velocidad solamente va dirección axial, no tiene dirección ni radial ni tangencial, ¿de acuerdo? Estos flujos son habituales pues porque cuando ponemos el flujo entre dos placas planas o en una tubería, pues lo que prima, lo que prevalece es la dirección axial o axial en el tubo o la dirección de las placas. Bueno, escribimos la ecuación de continuidad en primer lugar para cartesianas. Entonces la ecuación de continuidad ya sabéis que es, en cartesianas es divergencia de V igual a cero, es decir, parcial de U con respecto de X más parcial de V respecto de Y más parcial de V doble respecto de Z igual a cero. Pero, ¿qué ocurre? Que estamos en un flujo unidireccional y por lo tanto U, perdón, U no, si no me refería a V, V y V doble son cero. Por lo tanto, esto es cero, esto es cero y solo nos queda lo que tenemos escrito aquí. Y esto lo igualamos a cero por la ecuación de continuidad. Por lo tanto, llegamos a la conclusión clara de que la variable U, la velocidad U, no puede depender de X y solamente puede depender de Y, de Z y de T. Si vamos al caso de coordenadas cilíndricas, pues tendremos algo parecido, ¿no? Tendremos algo equivalente en el caso de cilíndricas respecto a cartesianas y es que si desarrollamos la continuidad nos va a quedar que solamente existe este término, por lo tanto, nos llegamos a que la derivada de U respecto de Z es cero y por lo tanto, la U solo puede depender de R, de T y de T. Bueno, el término convectivo. Vamos a ver qué ocurre aquí porque aquí tenemos este producto. Este es el término convectivo tal cual, sin hacer ninguna simplificación y entonces, si nos fijamos en este producto, este producto lo vamos a desplazar aquí, el producto escalar entre V y NABLA es U por parcial con respecto de X más V por parcial con respecto de Y más W por parcial con respecto de Z. Pero, nos tenemos que acordar que al ser un flujo unidireccional, pues no tenemos ni este término, esto vale cero y esto vale cero porque la velocidad solo tiene componente en el eje X. Por lo tanto, se traduce, este operador V por NABLA se traduce simplemente en este de aquí. U por parcial de X. U por parcial de X. ¿De acuerdo? Y entonces, esto lo aplicamos aquí y nos sale que esto es cero porque la 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 1 depende de X. ¿De acuerdo? Hemos dicho antes que la 1 dependía de X. Voy a escribir aquí. La ecuación de continuidad de antes nos decía que esto era cero. Por lo tanto, eso va a salir cero. ¿De acuerdo? En cilíndricas, pues, podríamos llegar a una conclusión equivalente. Es decir, en flujo unidireccional no tenemos que hacer la hipótesis de Reynolds mucho menor que la unidad, sino que simplemente por la propia naturaleza del flujo ya los términos convectivos, las fuerzas convectivas son cero. Bueno, vamos a hablar de fuerzas másicas y vamos a escribir estas fuerzas másicas en un sistema de referencia no inercial en el que supondremos que la aceleración angular es nula y que la aceleración de Coriolis es despreciable. Entonces, las fuerzas másicas que tendremos habituales sean las de la gravedad, la aceleración del sistema de referencia no inercial, lo vamos a poner aquí, esta a sub cero es la fuerza es la aceleración del sistema de referencia no inercial. Ejemplo, ascensor, vamos a poner ascensor o coche acelerando, coche, coche arrancando. Este es entonces que hemos quedado que esto es la aceleración del sistema de referencia. Vamos a añadir aquí la letra A, ¿de acuerdo? Perdón, quería la aceleración del sistema de referencia. Y este término de aquí es la fuerza centripo A, la aceleración de la fuerza centripo A. ¿de acuerdo? Vale, pues entonces estas tres fuerzas másicas, gravedad, aceleración del sistema de referencia y aceleración de la fuerza de la antrífuga, sabemos que estas tres fuerzas derivan de un potencial y por tanto este potencial sabemos escribir lo que es menos g producto escalar de g por el vector de posición, producto escalar de la aceleración del sistema de referencia universal por el vector de posición y menos omega cuadrado que es la velocidad angular por d que es la distancia al esta d de aquí es la distancia al eje de giro entonces si estas fuerzas si estas fuerzas de aquí derivan de un potencial sabemos que nosotros somos capaces de escribir las fuerzas básicas como menos el gradiente de ese potencial y por lo tanto los dos términos que tenemos aquí que conocíamos de la ecuación de cantidad de movimiento que lo conocemos ya que lo hemos visto en las ecuaciones integrales que son el gradiente de presión y rho por las fuerzas básicas pues nosotros podemos poner ahora rho por y las fuerzas básicas sustituimos por esta parte de aquí que es lo que hemos dicho antes el gradiente de bueno aquí hay que dejar fuera vamos a borrar vamos a borrar esto y dejar fuera este resultado con cuidado para que no no meter la rho hemos sustituido fuerzas básicas por menos el gradiente del potencial y entonces se ve claramente que nosotros podemos siendo que la densidad es constante podemos meter la densidad en la derivada y sacar factor común de la derivada y tenemos que es menos el gradiente de y aquí aparece como una nueva presión es decir es como si la presión estática le sumaramos otra presión que es rho por y entonces esto nos da pie a definir un término que se llama presión motriz de mayúscula es la presión estática acordaros que esta es la presión estática más rho por el potencial de las fuerzas entonces si ahora sustituimos aquí lo que el potencial de fuerzas pues tenemos esto de aquí que es lo que utilizaremos con mucha frecuencia en la asignatura de los problemas bueno las ecuaciones que nos quedan aquí por tanto son estas que tenemos aquí la ecuación de cantidad de movimiento donde vemos que en cartesianas vamos a distinguir dos casos cartesianas y cilíndricas en cartesianas aquí veis que ya no aparecen las fuerzas convectivas porque son idénticamente nulas hemos reunido en un mismo término las fuerzas de presión y las fuerzas básicas con la presión motriz y aquí tenemos ya pues la el operador nabla o sea la nabla cuadrada es decir la laplaciana de esto aquí os podréis preguntar por qué sale cero aquí pues porque esto viene esto es cero porque tanto la u v es cero y w es cero lo cual implica fijaros si la v es cero pues donde aparece aquí la v por todos los lados en la ecuación aquí sale cero si la w es cero pues donde aparece la w aquí sale cero aquí si tenemos que la derivada de p mayúscula de la presión motriz respecto de y es cero presión motriz respecto de z es cero pues eso quiere decir que la presión motriz solo puede depender de x ¿de acuerdo? y por en coordenadas cilíndricas pues llegaremos a una ecuación parecida ecuación de cantidad de movimiento para el eje z la velocidad del eje z la velocidad axial y luego simplemente las otras dos ecuaciones nos dirían que la presión solo puede depender de la coordenada axial z y del tiempo bueno las ecuaciones finales son estas que tenemos aquí vamos a ver coordenadas cartesianas primero luego veremos coordenadas cilíndricas entonces ¿qué observamos? bueno pues que ya hemos dicho antes la velocidad no puede depender de x que es la coordenada la dirección de movimiento sino de y, z y t otra conclusión que sacamos es que la presión depende solamente de x como hemos visto en la diapositiva anterior y de t y hacemos una afirmación adicional y es que la dependencia de p con x en todo caso si depende de x que puede no depender de x tiene que ser a lo sumo lineal y esto es porque la derivada de p con respecto de x que la vemos aquí vamos a marcar aquí en rojo esta derivada si vamos a pensar en lo contrario imaginaros que la la presión tuviera una dependencia cuadrática de de respecto a x y si hacemos su derivada la derivada seguiría dependiendo de x pero sabemos que la velocidad no puede depender de x entonces por ese motivo la derivada de p respecto de x tiene que ser una constante o tiene que ser 0 porque o depender de perdón de y o de otras cosas pero no puede depender de x ¿de acuerdo? vale y en coordenadas cilíndricas pues algo similar la presión solo depende de la coordenada axial y tienes el lineal en z mira como hemos dicho bueno trabajaremos con varios ejemplos el primero de ellos es el flujo de QED en este caso la placa tenemos es un flujo entre dos placas planas la placa superior se mueve con una velocidad u y la inferior está quieta y entonces el perfil de velocidades que se obtiene cuando se resuelven las ecuaciones es un perfil lineal de velocidades velocidad 0 en la placa inferior y velocidad u en la placa superior otro ejemplo de placas planas también de coordenadas cartesianas es el flujo de Hagen-Poiselle en el que las dos placas están quietas y lo que ocurre es que el flujo se mueve debido a una diferencia de presión y entonces tenemos un perfil como se ve aquí parabólico otro ejemplo que tenemos es el Hagen-Poiselle pero coordenadas cilíndricas entonces aquí es parecido a lo anterior en el que tenemos velocidad 0 en las paredes y un perfil parabólico pero que en este caso depende de R y no depende de la coordenada transversal y Gb como antes bueno los problemas que haremos en este capítulo lo que haremos las magnitudes a calcular será la perfil de velocidad lógicamente eso saldrá de la ecuación integrar la ecuación de cantidad de movimiento la fuerza viscosa sobre las paredes también será interesante obtenerla el caudal la disipación viscosa podemos hacer balances de energía podemos medir el rendimiento y eso es todo muchas gracias por vuestra atención con la ecuación con la ecuación